La poesía La que cada día te escribo con la tinta del suspiro Que al pensar en tu belleza se me escapa como un tiro Y va soñando contigo Mi deseo es hablar contigo, conseguir que me sonrías Es hacer que te diviertas y que nunca pases frío Despertarte con caricias y empaparte de cariño Es quedarme aquí contigo Nuestro amor es infinito y tú lo sabes Es lo más bonito, niña, que ha sentido nadie Nuestro amor es poderoso y siempre gana Yo te como el corazón, te como el alma Para quedarme contigo A donde vayas Mi deseo es hablar contigo, eres tú la poesía Quiero ser yo tu refugio, tu escapada, tu rutina Y entendernos, con mirarnos, comprendernos y abrazarnos Sin encogernos ni un poco ante este mundo de locos Nuestro amor es infinito y tú lo sabes Nuestro amor es infinito y tú lo sabes Es lo más bonito, niña, que ha sentido nunca nadie Nuestro amor es poderoso y siempre gana Yo te como el corazón, te como el alma Para quedarme contigo Nuestro amor es infinito y tú lo sabes Es lo más bonito, niña, que ha sentido nadie Nuestro amor es infinito y tú lo sabes Nuestro amor es poderoso y siempre gana Yo te como el corazón, te como el alma Para quedarme contigo A donde vayas Mi deseo es hablar contigo Eres tú la poesía La que cada día te escribo Con la tinta del suspiro Y al pensar en tu belleza Se me escapa como un tiro Y va soñando Y va soñando contigo 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 Y va soñando contigo